Muy buenas tardes otra vez hermanos, aquí estamos en la clase del RU de Todos Transformados. Ya pasamos el, ya vieron el otro día del primer principio número uno y hoy vamos a ver el principio número dos y hoy lo va a dar el hermano Raúl García, pero vamos ahora primero. Ok hermanos, muy buenas noches, estamos aquí en el programa de Raúl, los invitamos al programa y por favor les pido en este momento si me podrían acompañar para orar por este programa y por las personas que están enfermos, enfermos con esta pandemia que está pasando Señor. Me acompañan hermanos inclinando nuestro rostro y cerrando nuestros ojos. Señor y Padre Celestial, gracias te damos Señor por este día que tú nos has dado y que nos has librado de cualquier mal Señor, de cualquier contratiempo, cualquier accidente Padre. Sabemos que no nomás de esto que está pasando en este momento podemos morir, sino por diferentes causas Señor. Pero sabemos Padre que tú estás en control y que tú tienes a bien cuidar de nosotros Padre. Gracias por esta oportunidad que nos da de venir y pedir por esas personas que están en mal estado Padre. Que tú tengas misericordia de ellos y los alcances de acuerdo a tu voluntad Padre. Gracias por tu bondad, por tu misericordia y por lo bueno que eres Señor. Señor, que será de nosotros si no nos tuvieras de tu mano Padre. Gracias, gracias por darnos un lugar donde podemos, no por el momento reunirnos, pero sí para compartir por este medio un poco de lo que tú nos has dado y por este programa Señor. Gracias Padre nuestro, en tu nombre Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. El principio número dos nos dice que todo pecado se origina en el corazón. Todo pecado que cometerás en tu vida, su origen comienza justo en el centro de tu corazón o en tu meditador si así le quieres llamar. En otras palabras, antes de que lo hicieras, lo pensaste. No sé cuántas veces he hablado con gente que han tratado de encontrar libertad en su nueva vida y tratan de vencer a las drogas, alcohol u otro mal hábito y vienen a mí y me dicen Steve, yo andaba muy bien, pero rumbo al trabajo tuve un mal pensamiento en la cabeza. Durante todo el día yo tenía buenas intenciones de hacer el bien, pero mientras me dirigía al trabajo ese día, yo me encontré a mí mismo pensando y pensando y pensando en algo hasta que eventualmente cometí un error. Y tomamos una decisión en ese instante de hacer algo que nunca hubiéramos hecho si no nos hubiéramos primeramente permitido pensar en ello. Yo sé que en ocasiones ponemos excusas como, el diablo me hizo hacerlo y si tan solo pudiera darme unas líneas y si tan solo pudiera fumarme un cigarro o solo un trago, solo un clic o solo un vistazo, solo una dona. Vamos, usted sabe que no puede tener solamente una, pero la simple verdad es que pensamos y pensamos y pensamos en ello y concluimos que no podemos dejar de pensar en ello a menos que lo hagamos. Si tan solo te rindieras al pensamiento, pudieras ir de vuelta a la posición de olvidarte de ello. Oh sí, el diablo te hizo hacerlo la primera vez años atrás, pero desde entonces lo has estado haciendo tú solo. La Biblia dice en Jeremías 17, 19 que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Eso significa que el corazón es más engañoso aún que el diablo. Oh claro, tal vez el diablo sí te hizo hacer algo, pero el diablo no es más engañoso que tu propio corazón, porque la Biblia dice que es más engañoso que cualquier cosa. Tendrás que ponerte la difícil a ti mismo para que hagas el mal. Tendrás que controlar tu posición en la vida y también tendrás que controlar tu disposición. Tu posición es sumamente importante. Ten cuidado de dónde te coloques en algún tiempo dado. La Biblia dice en Romanos 13, 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. En el principio número uno vimos el deseo de la carne y lo definimos como un deseo del alma para hacer lo que ella quiere hacer con el cuerpo y rechazar lo que el Espíritu de Dios quiere que hagamos. Y en Romanos 13, 14, la Biblia dice que no debemos proveer. La palabra proveer significa hacer una previa preparación. O sea, que no debemos hacer previa preparación para nuestra carne o para que nuestra alma haga lo que ella quiere hacer y poder satisfacer lo que la Biblia llama como deseos. Debemos proteger nuestra posición. No podemos ponernos en posiciones donde haremos errores. Cuando te permites estar en una posición donde pudieras hacer algo que no deberías o pensar en algo o actuar de manera indebida, entonces habrás hecho una previa preparación para satisfacer ese deseo. Para poder controlar tu corazón, tendrás que controlar tu posición, pero también tendrás que controlar tu disposición. Proverbios 23, 7 dice, porque cuál es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Ahora, permítame explicarle un poquito sobre el corazón. Mucha gente cree que el corazón es algo ligado a las emociones, y lo es, porque utilizamos el corazón como un símbolo del amor. Otra gente cree que está ligado a la cabeza, porque la Biblia dice, cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y es verdad que pensamos en el corazón. Otra gente cree que el corazón está ligado a nuestra voluntad, y lo es, porque vemos en la Biblia que Dios permitió que el corazón del faraón fuera endurecido. Así que en realidad, vemos que el corazón está ligado a tu mente, voluntad y emociones. Seguramente el corazón está ligado a nuestra alma de manera simbólica y metafórica, nuestra mente, voluntad y emociones. Pero también está ligado al espíritu, la mente, voluntad y emociones de Dios. Y la intención de Dios es que ese corazón esté dirigido en la dirección de nuestro espíritu. Como ve, el corazón es nuestro meditador, es donde pensamos. Mucha gente cree que piensan en su cabeza, y eso no es cierto. Tu cabeza retiene información, pero tu corazón retiene tu meditación. Así que cuando la Biblia dice, en mi corazón he guardado tus dichos, no se refiere a memorizar escritura. A menudo escucho a gente decir, si guardo la palabra de Dios en mi corazón, tal vez no peque en contra suya. Y uno se pregunta, ¿y cómo escondo la palabra de Dios en mi corazón? Y la gente dirá, pues necesitas memorizar, memorizar y memorizar. Pero yo conozco a gente que tiene libros de la Biblia memorizados y se creen dioses. Son cristianos envidiosos y frustrados. ¿Y qué hacemos con esa gente? Yo le diré que tenemos que hacer. Tenemos que hacer que escondan la palabra de Dios en sus corazones. Y cuando la memorizan, aún no la han escondido en sus corazones, la escondieron en sus cabezas. Es ahí donde se almacena información. La Biblia dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Uno medita en el corazón. Una cosa es memorizar escritura en la cabeza, y otra cosa es bajarla hasta el corazón y meditar en ella. Como ve, el objetivo del diablo es utilizar la presión externa de las cosas de este mundo para obtener acceso a nuestra mente y hacernos pensar cosas que no debemos, o nuestra voluntad para que deseemos cosas que no debemos desear, o a nuestras emociones para que sintamos cosas que no debamos sentir. Y es así como la presión externa trata de hacernos obedecer al alma en vez de al espíritu. Y lo único que hará que no obedezcas a tu alma en vez de tu espíritu es protegiendo la posición o el accionador de tu corazón. Hermano Juan, tráigame por favor el símbolo que utilizo para esto. Gracias hermano. Este es un corazón, es un accionador, y este es un método simbólico para mostrarle que dependiendo de la posición del accionador, el corazón determinará hacia donde usted va a ceder. Si usted mueve el accionador a la posición de lo que Dios piensa, siente y quiere, entonces usted estará cediendo hacia el fruto del espíritu. Pero si el accionador está en otra posición, usted estará cediendo a los deseos de la carne. Este es tu corazón, y la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cada cosa que importa en la vida proviene de tu corazón. Todos tenemos buena información en nuestra cabeza, y también todos tenemos mala información en la cabeza. Algunos de nosotros tenemos más buena, algunos tenemos más mala, y el diablo utilizará la presión externa para agarrar pensamientos negativos y bajarlos a nuestro corazón. Es muy fácil bajar información de tu cabeza hacia tu corazón, con solo un poco de presión exterior. De seguro, como si yo dijera que 2 más 2 es igual a 4. Casi todos lo saben. Eso estaba en tu cabeza, pero con un poco de presión externa, una pregunta de mí, fui capaz de jalar eso hacia tu corazón. Ya ve que fácil es que la presión externa estimule o gane control interno de tu alma. Y lo próximo que haces, estás haciendo lo que tú quieres, lo que tú piensas, y lo que tú sientes. Recuerdo la historia de un hombre. Un hombre que tenía dos perros. Uno era blanco, y el otro era negro. El blanco era uno muy muy bravo. El negro era muy tranquilo. Y este señor indígena llevaba a estos perros a una arena donde los perros pelean y la gente hace apuestas. Cuando entró con el perro negro, este se mostró muy mancito, entró muy juguetonamente y nadie notaría nada sobre este perro negro. Creían que ese perrito sería devorado por el otro perro. Y luego trajo al perro blanco, y ese perro blanco tenía un aspecto feroz. Y hacía, y estaba más que listo para devorar a ese perro negro. Así que todos pusieron su dinero con el feroz perro blanco. Nadie le apostó al tranquilo perro negro. Y entonces comienza la pelea, y revolotean los perros y comenzaron a pelear. Ya que no se imagina, ese feroz perro blanco fue apaleado por el tranquilo perro negro. Ese tranquilo perro negro le dio una paliza a ese feroz perro blanco. Todos perdieron su dinero, y el indígena ganó. La siguiente semana vuelven a la misma arena, la misma gente, los mismos perros. No van a caer dos veces seguidas. Esta vez el perro blanco sale feroz como nunca, y el negro se muestra tranquilo. Y todos dicen, hey, momento, no se dejen engañar. Ese tranquilo perro blanco es más bravo de lo que parece. Y ese perro feroz es más débil de lo que parece. Y entonces pelean de nuevo y ni se lo imagina. El feroz perro blanco le da una paliza al tranquilo perro negro. Justo al contrario. Pero solo que esta vez todos apostaron en el perro negro. Y el blanco ganó. Así que el indígena volvió a ganar todo el dinero. Finalmente alguien se le acercó y le dijo, señor, ¿cómo sabe cuál perro va a ganar? Y dijo, cuando perro blanco ganar, yo lo alimento. Yo no alimentar perro negro. Perro blanco siempre ganar cuando yo alimento perro blanco. Cuando perro negro ganar, yo alimentar a perro negro. Yo no alimentar perro blanco. El perro negro siempre ganar cuando yo alimento a perro negro. La moraleja de la historia es que no siempre es tu parte malvada la que gana. No siempre es tu parte buena la que pierde. El ganador es siempre el que es alimentado y el perdedor es siempre el que no es alimentado. Todo pecado tiene su origen en el corazón. Tu meditador, tu pensador, protégelo sobre toda cosa porque de él mana la vida. Usted como un cristiano en desarrollo nunca podrá cambiar la forma en que actúa hasta que cambia la forma en que piensa. Porque cuál es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Todo pecado tiene su origen justo ahí en el corazón. Este fue el principio número dos. visitante hermanos muy buenas tardes el señor les bendiga que bendición una vez más este poder llegar a al programa de RU hermanos. Este la verdad los extrañamos. Yo extraño llegar y y orar por las necesidades de cada uno y darle la honra y la gloria por todo lo que nos ha cuidado hermano. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien y si hay alguien que nos está viendo por primera vez pues los invitamos al programa de RU. Lo tenemos todos los viernes a las siete de la tarde aquí en la iglesia autista el faro. Ojalá nos pudiera acompañar. Sería de bendición. Y lo que vamos a ver el día de hoy es el principio número dos. A lo mejor no sé si lo alcance usted a ver por ahí por la cámara pero dice el origen de todo pecado está en nuestro corazón. Amén. El principio hermanos el inicio de todo pecado se origina en el corazón. Muchos de nosotros tenemos a deseos de ciertas cosas que las anhelamos y es bien difícil a veces este si no tenemos control este nos va a llevar a algo difícil a la perdición. Hay gente que está tan enamorada de de ciertas cosas que es un deseo tan grande de querer obtener ciertas cosas que han llegado hasta cometer homicidios por por el deseo que tienen por lo carnal que es. Y por eso es bien importante hermanos entender el problema que tenemos y aceptar que verdaderamente dentro de nuestro corazón hermano este hay engaño el corazón es más engañoso que cualquier otra cosa dice la palabra de Dios. Si me acompañan por favor y tienen sus Biblias vayan conmigo por favor al libro de Marcos el evangelio de Marcos perdón capítulo 7 vamos a ir a Marcos capítulo 7 y vamos a ver ahí el versículo 21 Marcos 7 21 y dice la palabra del señor pero Jesús les dijo a deja primero que se se hace perdón estoy mal estoy en el 27 en el 21 les dije porque de dentro del corazón de los hombres dice porque de dentro del corazón de los hombres tenemos que entender eso de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios las fornicaciones los homicidios los hurtos las avaricias las maldicencias el engaño la lascivia la envidia la maldicencia la soberbia la insensatez todo esto dice todas estas maldades del dentro salen y contaminan al hombre salen de dentro de nosotros hermanos y nos contamina tenemos que entender que todo pecado se origina en el corazón si no entendemos eso va a ser muy difícil hermanos oiganlo bien poder nosotros este tener victoria sobre esto tenemos que entender a veces mucha gente comete el error de decir es que por culpa de los malos amigos o por culpa de buscamos siempre a quien culpar pero la palabra de dios dice que de dentro de nuestro corazón salen todo este tipo de pecado hermano que no glorifican al señor si usted no es salvo veo porque usted está batallando porque no hay dentro de usted el espíritu santo que le renargüe que le diga qué es lo que usted tiene que hacer que usted se aparte pero si usted es salvo usted honestamente no tiene por qué estar batallando con estas cosas y si usted está batallando con estas cosas es porque probablemente usted se ha apartado de la palabra de dios usted se ha apartado del camino del señor y es por eso que usted está teniendo problemas y está teniendo estas batallas necesitamos volver al camino del señor oigan lo bien y encaminarnos y seguir adelante para entonces nosotros tener victoria sobre todo esto porque mientras que andemos en la carne todos estos malos pensamientos y todo este tipo de pecado este ya ya está en nosotros ya está en el en el viejo hombre y se ocupa cualquier excusa o pretexto para poder sacarlos necesitamos entender que si no estamos caminando con dios no podemos nosotros tener victoria sobre esto mire en efesios en efesios capítulo 5 vayan conmigo por favor hay efesios pero primero voy a llevar a gálatas gálatas capítulo 5 vayan conmigo si tienen sus biblias en gálatas capítulo 5 y dice la palabra del señor en gálatas capítulo 5 versículo 19 5 19 dice y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicería enemistades pleitos celos iras contientas disensiones y herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales los amonesto como ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de dios quienes practican esto la gente carnal porque es un deseo que en ellos hay mira había una persona no no tengo el nombre ahorita de esta persona pero es una es un asesino en serie todavía está vivo esta persona creo y esta persona llegó alguien del fbi a investigarlos y ver cuál era la razón por la que él había caído en ese tipo de delitos de hacerse un asesino cereal entonces él dice que todo empezó cuando alguien por primera vez le mostró una revista para adultos y eso fue lo que lo atrajo a él a la pornografía a tal grado que después de ver todo ese tipo de pornografía no fue suficiente y buscó cosas más peores y más perversas que lo llevó a abusar de niños a matar a niños y se hizo un asesino cereal pero todo empezó con algo con un deseo que se quedó en su corazón y no hubo quien lo reenargullera no hubo quien lo sacara no hubo quien le explicara no hubo quien le dejara saber porque el deseo que él tenía era seguir haciendo lo mismo había un deseo en él que terminó llevándolo óyalo bien a ser condenado a muerte y si no tenemos cuidado hermano todas estas cosas se originan en nuestro corazón y son carnales el hombre el hombre natural hermano más sin embargo el hombre natural dice que más el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad y fe mansedumbre templanza contra tales cosas no a ley pero si empezamos a meditar lo que la palabra de dios enseña dice que primeramente que cuando eres un hijo de dios cuando has recibido el espíritu santo hermano óyelo bien primeramente que nada hay amor y cuando hay amor tú no dañas a la gente hermano con con el amor tú más bien tratas bien a la gente y dice que hay gozo cuando tú eres un hijo de dios hermano no tú no tú no necesitas de la cocaína tú no necesitas del alcohol tú no necesitas de estupefacientes para que tú andes alegre o gozoso porque el espíritu santo que mora en ti te da ese ese gozo independientemente de las circunstancias que haya yo soy gozoso porque yo sé que lo que pase alrededor esta pandemia y lo que sea dios está bajo control y si está pasando es porque a dios le permitió no se le pasó y no se dijo qué pasa que está pasando no no está aquí porque él lo ha permitido y cuando yo entiendo eso hermano pues no me frustro no busco distracciones de alcohol o droga para evitar a recordar lo que está sucediendo pero no nomás dice que hay gozo sino que hay paz hermano el cristiano tiene que vivir en paz sin mortificarse de las circunstancias que están que están ahorita a nuestro alrededor porque el hijo de dios confía en dios el hijo de dios tiene paz y también hermano el hijo de dios también tiene paciencia que es algo con lo que estamos batallando ahorita en este tiempo la gente es impaciente ahorita la gente quiere todo rápido la gente ahorita quiere si si se les atrasa un poquito el internet están batallando si si no este llega en un restaurante no hay wifi prefieren mejor irse a otro lugar aunque la comida a lo mejor sea más mala pero hay wifi porque todo lo quieren rápido no quieren batallar quieren todo al instante y el hijo de dios no es paciente el hijo de dios hermano es bueno es bueno es una persona buena es una persona correcta es una persona que respeta es una persona que ve por los demás eso es lo que los frutos del espíritu santo pero lo que sale del corazón de del inconverso o del cristiano carnal hermano eso contamina al hombre y eso a dios no le agrada necesitamos entender qué tan grave es hermano cuando dejamos hoy lo bien que nuestra mente y nuestro corazón mediten en lo que en otro tiempo hacíamos a veces hay pláticas y empezamos no pues antes andaba en las drogas y pero no es un testimonio es algo con lo que tú a lo mejor te jactas de lo que hiciste ese hermano y estás abriendo una puerta tan grande al enemigo que si no tienes cuidado vas a volver a caer a lo mismo bueno eso ni debería estar en nuestra mente ya por la gracia de dios nos sacó de donde andábamos por la gracia de dios somos salvos y vamos al cielo el día que muéramos por la gracia de él dice dice ahí hermano en 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 efesios 5 vayan conmigo ahí efesios 5 efesios capítulo 5 dice la palabra de dios y estaba viendo esto dice se se pues imitadores de dios 5 1 como hijos amados y andemos en amor como también cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros lo que estábamos viendo cuando uno el hijo de dios hermano tiene que ver en el amor y al momento que hay amor uno se entrega por los demás no buscas hacerle daño a los demás pero cuando tú no andas en amor hermano tú no te preocupas de quién dañas en con tus adicciones tú lo que te interesa a ti es este llenar ese deseo que en tu corazón te está pidiendo de a lo mejor de alcohol a lo mejor de droga a lo mejor de no sé de pornografía no sé pero eso daña a los demás y dice mira se pues imitadores de dios como hijos amados y andar en amor como también cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros dice ofrenda y sacrificio a dios en olor fragante pero la fornicación y todo inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros mira dice que ni deberíamos nosotros de hablar de ese tipo de cosas porque el hablar de ese tipo de cosas hermano nos va a llevar una vez más al pecado que acabamos de dejar acuérdate que está el hombre viejo todavía en nosotros y ahí está vemos al rey david un hombre que dice la biblia que tenía el corazón conforme al del señor un hombre que podía este tener esa confianza en dios y podía ir con el profeta y decirle mira dile al señor esto aquello y el señor le contestaba pero un día se descuidó un día su corazón dijo sabes que yo sé que tengo que estar allá pero no quiero y tuvo un deseo en su corazón de meterse con una mujer que era casada y ese deseo oye bien lo llevó a fornicar con esa mujer ese deseo que tuvo en su corazón lo llevó a matar a una persona y ese deseo que tuvo en su corazón llevó a dañar a mucha familia de él porque era un deseo que se metió en su corazón y cuando fue ese deseo cuando él se apartó de las cosas que tenía que hacer para dios él tenía una responsabilidad hermano cuál es tu responsabilidad delante de dios que has dejado y créeme que entre más responsabilidades dejemos de dios vamos a tener un problema en nuestro corazón porque entonces le estamos abriendo la puerta al enemigo para que nos recuerde de lo que en un tiempo nos hacía sentir felices según nosotros y nos engaña el enemigo dice que hermano no hay que el corazón es lo más engañoso el corazón nos engaña a tal cosa de que no hay problema de esto aquello o tu deseo te lleva a comprar algo que ni siquiera necesitas pero busca una excusa a tu corazón para decirte que no hay problema porque engañoso es el corazón y dice que que versículo 3 dice pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos los santos son los hijos de dios los apartados para él pues dice que sus hijos no deberían de andar hablando de esas cosas ¿por qué? porque el señor sabe que el corazón del hombre óyelo bien está rápido a brincar a seguir con sus deseos carnales rápido tú y te digo una cosa si tú usas droga o usabas droga de repente que pasas por algún lugar tú te acuerdas donde comprabas droga sin que nadie te diga ay te acuerdas automáticamente tu mente se acuerda de eso se acuerda ¿por qué? porque ahí está guardado todavía sí cierto no se usa pero está guardado es como un par de zapatos que tienes guardados que no los usas pero ahí están guardados que el día que te los quieras poner ahí van a estar así es el pecado hermanos ahí está todavía que bueno que esté lleno de polvo que bueno que no abramos ese cajón que estén ahí que ahí se queden pero si nos descuidamos un día vamos a abrir ese cajón y nos lo vamos a poner necesitamos hermanos tener cuidado con eso dice ahí en el versículo 12 también dice porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo como hijos de luz hermano oílo bien el señor manifiesta todo no debemos nosotros estaba en el versículo 512 leí ese pero versículo 7 dice no seas pues participes con ellos porque en otro tiempo eras dices tinieblas mas ahora sois luz en el señor andando como hijos de luz en otro tiempo andábamos con ellos haciendo y deshaciendo en otro tiempo pero en otro tiempo no éramos hijos de luz en otro tiempo no había un un remordimiento en nosotros o un arrepentimiento más bien hubo muchos remordimientos pero nunca hubo un arrepentimiento porque cuando tú te arrepientes dejas de hacerlo hubo muchos remordimientos dice que ahora como hijos de luz ni siquiera deberíamos de mencionar ahora dice de mencionar lo que hacen ellos porque hermano porque un día nos va a traer lo que ellos hacen el enemigo no descansa hermano tú y yo estamos descansando a lo mejor este porque no estamos viniendo a la iglesia y tú piensas que está bien pero sabes que mucha gente desafortunadamente yo creo esto que mucha gente que apenas estaba viniendo se le va a ser muy difícil otra vez envolverse en las cosas de Dios por eso es que se está haciendo esto por eso es que queremos que cada uno de ustedes hermanos no suelten la palabra de Dios porque si no nos ponemos este con cuidado si no andamos con cuidado hermano oígalo bien una vez más ese corazón engañoso nos va a engañar en un momento como un caballo bronco lo domamos pero si dejamos de usarlo va a volver a hacerse otra vez bronco y vamos a batallar con él mire vayan por favor ahí conmigo a Gálatas capítulo 5 Gálatas capítulo 5 no los voy a llevar a Romanos capítulo 7 Romanos capítulo 7 Romanos capítulo 7 dice la palabra del señor Romanos capítulo 7 versículo 18 y aquí está el apóstol Pablo dice y yo sé que en mí esto es mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado que more en mí hablando del viejo hombre por eso es que es bien importante entender hermano que si en un tiempo lo hicimos todavía somos capaces de hacerlo aunque andemos caminando con el señor si nos descuidamos necesitamos hermano si hay algo que el enemigo quiere es que nos descuidemos y que sigamos engañándonos a nosotros mismos de que no hay problema conmigo yo ya lo vencí no hermano créeme todavía hay un viejo hombre en nosotros dice y si versículo 23 pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerto hace una pregunta él y luego el versículo 25 dice gracias doy a Dios por Jesucristo señor nuestro así que ya no dice así que ya así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado pero hermano gracias sean a Dios que nos puede librar de todo ese tipo de pecado que tenemos gracias sean a Dios que por medio de Cristo Jesús podemos tener victoria hermano sobre el pecado oye lo bien que en un tiempo practicamos y que si nos descuidamos vamos a seguir practicando necesitamos entender hermano que dice ahí en Proverbios 23 7 dice porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él hermano tú y yo somos lo que pensamos hay algo que dice que el hombre es lo que come pero hablando espiritualmente también el hombre es lo que come si el hombre está oírlo bien comiendo palabra de Dios pues va a ser un hombre espiritual si un hombre se alimenta de lo carnal pues va a ser un hombre carnal no hay no hay mucho que meter la inteligencia a eso entendemos que el hombre es oírlo bien lo que come el hombre es lo que lee el hombre es oírlo bien a lo que se ha entregado eso es necesitamos agarrarnos del Señor hermano porque todo pecado se origina en el corazón y hay mucha meditación en el pecado hermano yo le pregunto en este en este tiempo que no ha venido a la iglesia en este tiempo que no ha venido al programa cuáles han sido sus meditaciones en que ha meditado que es lo que le ha robado el tiempo ponga hagan ahí cuentas en cuánto medita su corazón en pecado y cuánto medita su corazón en Dios cuáles son los deseos que usted tiene ahora que no viene a la iglesia seguir leyendo la Biblia seguir viendo las grabaciones seguir viendo las predicaciones o qué es lo que le está ganando usted el tiempo necesitamos hermano despertar porque sabe que el enemigo no duerme miren romanos 8 5 dice porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne 8 5 piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu yo le pregunto en qué usted piensa en qué piensa piensa en lo espiritual o piensa en lo carnal porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz el hombre o la mujer que que se dedica oíelo bien a lo espiritual no tiene paz porque entiende lo que la palabra de Dios enseña y al momento que comprende lo que la palabra de Dios enseña nada le le mortifica si está pendiente de las cosas pero nada le asusta porque sabe de antemano que Dios está permitiendo las cosas no hay mucho temor versículo 7 dice por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden hermano un carnal nunca va a entender las cosas de Dios un carnal nunca va a querer agarrarse de las cosas de Dios un carnal siempre Dios va a ser su última opción siempre créemelo hay gente que ya buscó con todas partes y al último ay señor ayúdame porque Dios siempre va a ser su última opción para el carnal pero el espiritual es su primera opción porque si no es mi primera opción entonces voy a dar cabida al pecado que está en mí todavía y voy a agarrar esos zapatos que tengo guardados de hace mucho tiempo ahí voy a volver a usarlos versículo 8 y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios mas vosotros no vivís según la carne sino según el espíritu si es que el espíritu de Dios mora en vosotros yo le pregunto hermano el espíritu si el espíritu de Dios mora en usted y en mí usted cree que tiene sentido que andemos batallando con ciertas cosas que Dios ya nos nos dio victoria en eso o será acaso que nos hemos descuidado tanto de Dios que nos hemos hecho ya carnales este cristianos carnales en lugar de ser cristianos espirituales que es su meditación en que usted piensa en que es lo a quien quiere agradar dice pero si Cristo está en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado mas el espíritu vive a causa de la justicia si Cristo está en mí lo carnal está muerto y lo espiritual está vivo y el espiritual pues que quiere hacer las cosas que agradan a Dios vive con paz vive con amor es bueno este es benigno busca como poder este ser de bendición para otros no daña a su familia pero el carnal no piensa si va a dañar o no va a dañar es lo que el quiere es satisfacer su deseo de su corazón es lo que el quiere cuanto joven desafortunadamente que han dado en drogas ha robado a sus papás a su familia hay jóvenes drogadictos o señores drogadictos que desafortunadamente ya ni sus hijos ni sus padres los quieren porque saben que el momento que entren acá se van a robar algo porque su deseo su corazón ahí está es quererse ir a drogar ese es su deseo y tal es el deseo de esa persona es él a él no le importa a quien va a dañar a él no le importa si su esposa o sus hijos o sus hermanos necesitan esa cosa él tiene un deseo en su corazón que quiere cumplir es todo es todo y no le interesa quien hizo daño lo último es lo último que él va a pensar después de drogarse porque su deseo en él es hacer lo que su corazón le manda y si el espíritu dice versículo 11 y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo more en vosotros el que levantó perdón more en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros porque si vivimos conforme a la carne moriremos mas si por el espíritu hacemos morir las sobras de la carne hermano nos conviene nos conviene meditar en la palabra de Dios porque eso va a hacer que muera cualquier deseo de la carne nos conviene caminar con Dios porque no va a haber un deseo de continuar agradando al viejo hombre nos conviene porque de esa manera entonces nosotros vamos a poder ser de bendición para los demás para mi es una tremenda bendición cuando le hablo a mi mamá que mi mamá vea a veces en el internet las enseñanzas que Dios me ha permitido dar que bendición que yo le doy un dolor de cabeza a mi mamá que bendición que no ando tirado en las calles que bendición pero sabes porque hermano porque un día Dios me alcanzó eso fue todo no es porque yo sea mejor que alguien más no es porque Dios me alcanzó y mi deseo ahora es querer hacer lo que el Señor quiere si es una batalla si es es una lucha constante pero no dejamos de luchar no dejamos de darnos cuenta que la carne es engañosa créeme no me he dormido en saber que mi carne es engañosa que mi corazón es engañoso yo lo sé por eso tengo cuidado con las cosas que tengo que ver y con las cosas que quiero porque para mí oíelo bien no es a querer agradar mi carne es querer agradar al Señor que un día va esto corruptible lo va a hacer incorruptible que esto carnal hermano se va a quedar y lo espiritual va a salir pero necesito entender que es por medio del Señor necesitamos entender eso dice versículo 16 el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos herederos de Dios y herederos con Cristo si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados hermano el espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos de Dios porque porque el espíritu que muere en nosotros nos da ese deseo esa hambre de buscar del Señor cuando yo tengo el deseo de buscar del Señor hermano tengo que estar este contento pero cuando mi deseo no es seguir al Señor tengo que estar pendiente de eso porque algo algo no anda bien algo no anda haciendo bien si mi deseo no es buscar de Dios entonces quiere decir que algo no estoy haciendo bien y tengo que frenarme y ver espérate a qué momento yo por qué dejé de leer mi Biblia o por qué dejé de orar o por qué dejé de de escuchar la predicación o por qué tengo que meditar y darme cuenta que es lo que he hecho mal porque si dejo que mi corazón me guíe hermano me va a llevar otra vez es donde me sacó el Señor me va a llevar y no quiero eso la verdad no quiero que eso pase mire por favor si me puede seguir por favor ahí romanos vamos a ir ahí a romanos los voy a dejar los voy a dejar ahí vamos a ir a proverbios 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 capítulo cuatro proverbios capítulo cuatro proverbios capítulo cuatro y yo creo que con eso ahí vamos a a terminar proverbios capítulo cuatro pero tenemos hermanos que darnos cuenta cómo está nuestro corazón tenemos que darnos cuenta cómo cómo estamos viviendo la vida que tenemos hermano necesitamos de veras este meditar en lo que la palabra de Dios nos dice ahí en proverbios capítulo cuatro versículo veintitrés proverbios cuatro veintitrés y es un versículo que todos conocemos pero como que no ponemos atención verdad muchos de los otros hermanos este no sé si le ha pasado cuando va manejando el el amarillo no es pisele al gas pero muchos de nosotros vemos el amarillo en el semáforo y en lugar de frenar este tenemos mala la la información de que en lugar de parar por seguridad le pisamos para pasar más pronto y tenemos en nosotros en nuestra mente muchas cosas que no meditamos como verdaderamente son y dice ahí en proverbios cuatro veintitrés dice sobre toda cosa guardada cuando dice sobre toda cosa guardada está diciendo la palabra de Dios mira si tú tienes algo que quieres mucho si tú tienes algo que para ti es algo que se tiene que cuidar con mucho cuidado si es algo que no se tiene que perder si es algo que que este que si es preciso hay que hacerle a lo mejor alguna cajita especial para que no se desgaste o algo sobre cualquier cosa que tú ames tanto que no quieras perderlo o que tenga mucho valor no sé que sea pero sobre eso dice la palabra el Señor guarda tu corazón es más importante tu corazón que cualquier cosa de valor que tú quieras o que tú pienses que vale por sobre toda cosa guardada guarda primero tu corazón y cuando hagamos eso hermano óyalo bien no vamos a batallar con cosas que nos están desviando de la palabra de Dios que triste hermano que triste es que un hijo de Dios todavía esté batallando con drogas que triste es que un hijo de Dios todavía siga batallando con alcohol que triste es que todavía un hijo de Dios a este su carácter no lo puede dominar que triste es y sabes por qué es triste porque no hemos guardado nuestro corazón nuestro corazón anda hemos guardado ciertos los billetes de a cien bien guardaditos a lo mejor la esclava de oro bien guardada no sé pero el corazón no lo hemos guardado cuando aprendamos a guardar nuestro corazón va a haber un cambio de vida oiga no nomás en nosotros sino en la gente que nos rodea porque hermano el pecado que yo haga va a dañar a los que están alrededor mío los va a dañar pensamos que no pero el pecado hermano si todo terminara conmigo pues podríamos decir no es correcto pero podríamos decir pues échale ganas y tú nomás atenta a las consecuencias pero no cuando alguien se mete en pecado hermano lastima a tanta gente alguien que engañe a su esposo o a su esposa los hijos salen dañados matrimonios salen dañados es más hasta los vecinos salen dañados porque no pueden creer cómo puede ser posible que tan buena familia se miraba y cómo que la dejó el marido cómo que hermano y somos un testimonio para los demás pero sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él dice mana la vida y sabes que hermano la vida espiritual si no guardamos nuestro corazón no podemos tener una vida espiritual óyelo bien con victorias en las cosas que un día Dios nos quitó si no guardamos nuestro corazón no podemos tener victoria en una vida espiritual no podemos tener victoria hermano en una vida familiar no podemos tener victoria en nada de las cosas que agrade a Dios si no guardo mi corazón necesito por sobre todas las cosas guardar primero mi corazón eso es el principio número dos hermanos el señor les bendiga gracias hermanos buenas noches y pues gracias por estar con nosotros nos despedimos por favor guarde su corazón vamos a pedirle al hermano Cande que por favor pase para que ore para despedirnos y también que nos para ver el salmos salmos 1 amén hermanos si me acompañan a repetir el salmo 1 por favor si lo saben de memoria sino con una biblia que tengan a la mano dice así la palabra de Dios bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en sillas de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos porque Jehová conoce el camino de los justos mas la senda de los malos perecerá hermanos si me pueden acompañar ahora por favor para despedir este programa señor inclinemos nuestro rostro cerremos nuestros ojos señor y padre celestial gracias te damos señor por este día por darnos la oportunidad de compartir este principio señor que es el número dos gracias por ese tremendo principio padre señor se le pido a la son's ni la ni la